No me digas lo que hay que hacer, yo tengo mis razones Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones Voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar Se ha creído el muladino que casi en un vino me da por llorar Soy el derecho y el revés de todas las barajas Y la razón de ser yacer de lo que sube y baja Su bien que derrama la gota y su mal arroja la mujer Le moja los pechos oscuros, se los pone duro, los hace crecer Se dime más, no me dejes con la garganta renga Ni uno, ni dos, ni dos, ni tres, sin todo lo que vendrá Yo he vendido mi suerte a cambio de verte sentida de mí Si el diablo me hizo quererte espaliento es perderte y hacerme sufrir No sé por qué hombre y mujer quieren verte en el fuego Si todo mal y todo bien nacen del mismo huevo Es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad ¡Ay, mi vida! ¡Ay, cómo se va! ¡Acá no por la vida! Siempre parecen comenzar, pero ya está perdida No me digan que nadie más va a escuchar lo que digo Sin el total tengo el final, el resto lo consigo Muchas gracias